Y ya tiene el sol, carita con amor, para que bailes así, saltando, saltando, cabello para ti, rutas causas, alemídese a los ojos, abrimiento para esta mujer, ya de aquí, cabello para la cura, y ya de aquí, cabello para la cura, ya de aquí, cabello para la cura, ya de aquí, cabello para la cura, y ya de aquí, cabello para la cura, 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 ya de ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!